Es un honor para Uruguay participar en esta COP de biodiversidad y reafirmar nuestro compromiso con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. En Uruguay entendemos que el desarrollo sostenible y la protección de nuestro entorno son elementos indesolubles para el bienestar de nuestra gente y el equilibrio del planeta. Hemos evaluado los objetivos trazados en la Estrategia 2016-2020, alcanzando un cumplimiento moderado de las metas, con avances significativos en el 75% de ellas. Hoy iniciamos el proceso de elaboración de la nueva Estrategia Nacional y los planes de acción para implementar el marco CUMI-Montreal. Contamos ya con 23 metas nacionales, definidas mediante un proceso participativo, con apoyo de fondos de acción temprana del GEF y el PNUD en Uruguay, que ya han sido comunicadas a la Secretaría de la Convención. Uruguay prioriza alcanzar una sinergia entre las convenciones de río en el diseño de la nueva Estrategia de Biodiversidad. Se promueve en práctica para reducir la intensidad de emisiones y fomentar la sostenibilidad en el uso de pastizales naturales, integrando la protección de la biodiversidad en los sistemas productivos. Un ejemplo de este esfuerzo es el programa Ganadería y Clima, que con el apoyo del GEF, ha mejorado la eficiencia de la producción, reducido el gas de defecto invernadero, conservado biodiversidad y manteniendo la productividad del sector. También hemos desarrollado instrumentos financieros como un bono de deuda indexado con indicadores climáticos y de biodiversidad destinados a la conservación de nuestros bosques nativos. En el sector de servicios, hemos implementado un sistema de distinciones para operadores turísticos en áreas protegidas que reconocen a quienes adoptan pláticas sostenibles. Asimismo, hemos aprobado la regulación para la creación y reconocimiento de reservas privadas. Esta legislación permite a los propietarios destinar sus tierras voluntariamente a la conservación, con reconocimiento estatal en territorios de valor relevante. Este modelo permite ampliar las áreas de conservación y destaca arroz fundamental de los sectores privados y las comunidades locales en la protección de la biodiversidad. Además, hemos implementado un sistema de reconocimiento de buenas prácticas para biodiversidad en el cultivo de arroz en el sitio Ramsar, demostrando que el sector agrícola también puede ser un aliado en la preservación ambiental. Trabajamos en ampliar nuestra superficie marina protegida a través del proceso de planificación espacial Uruguay Azul 2030. En 2022, establecimos áreas prioritarias en el espacio marino. En 2024, ingresamos a la primera área oceánica bajo protección y avanzamos hacia el objetivo de alcanzar el 10% de áreas marinas protegidas. Estamos convencidos que estas medidas nos permitirán alinear mejor las políticas nacionales con los compromisos globales y demostrar avances reales hacia nuestras metas comunes. Sin embargo, para que países como Uruguay puedan avanzar con mayor ambición y cumplir sus metas, es crucial fortalecer los mecanismos de financiamiento internacional que nos permitan acceder a recursos y condiciones favorables y estables. Además, consideramos urgente impulsar acuerdos que faciliten el acceso a tecnologías y capacidades técnicas. Uruguay renueva hoy su compromiso de avanzar en la implementación del marco mundial CRUM y Montial con políticas ambiciosas y fortaleciendo la cooperación regional para que juntos logremos las metas globales en biodiversidad. Muchas gracias. 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 Gracias.